A partir de este momento, sentirás la diferencia. La mosca, la calidad que tu subconsciente nunca olvidará. La mosca, la milíntrica del de los arcos. ¡Go! M-C-M-C-M-A-T-E-C-M-A-T-E-C-M-A-T-E-C-M-A-T-E-C-M-A-T-E-C. ¿Tú piensas la música? Ey, ¿qué te pasa? Que estás tan aburrido Ah, ya sé Te hace falta una rumba Con La mosca Take me away Take me away Take me away No somos más de lo mismo La mosca El Nene Sarkoz Todo el mundo ya nos conoce Uh, yeah, c'mon 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 La mosca, simplemente la piedrita en el zapato. 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 La que ellos poseen y las que no poseen la mosca. La mosca, simplemente la piedrita en el zapato. 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 La piedrita en el zapato. Hasta cuando con la misma rutina, debería darte pena. José Manuel Acosta, tan viejo y fiebrúo. No te has dado cuenta que de norte a sur, hay mucho trecho. O sea, cuando tú vas apuradito, yo voy sobrado. La mosca, la miniteca del nene sarco. Aquí mando yo, tú, José Manuel Acosta. Siempre ha sido un acabado. Por eso es que grabas CDs ofensivos, para llamar la atención. Pero la de los que no saben, pichachero. Hagas lo que hagas, para los que saben, no tiene vida. En pocas palabras, minitequero frustrado. The club is my house. Infeliz. Múdate de estado. Porque lo único que estás reventando, es tu mente. Pensando en cómo superarme, mamarracho musical. Max. Is my house. Is my house Presta atención imbécil No importa cuanto digas No importa cuanto hagas Siempre serás Incompetente Incompleto Obsoleto Hipócrita Espantoso Ni siquiera posees La cuarta parte de la música Que nosotros tenemos José Manuel Acosta Is my house No te cansas Muerto de hambre Maduramente de pollo La gente se aburre De verte siempre Haciendo lo mismo De cerro Este es un mensaje Para la cuerda de brujas Que viven criticando todo el año Atentamente La mosca La miniteca Del nene sarco En donde sea Te estaré esperando Es más Los felicito por ser tan malos Los felicito por ser tan malos No te damos Improvatos No te damos 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 Gracias por ver el video.